Estamos hablando de un cuerpo técnico que perdió un partido y clasificó por primera vez en la historia nacional en dos fechas antes, en el tramo internacional. Yo veo de muchos debates que los equipos uruguayos a nivel internacional no son competitivos. Bueno, en las dos etapas que hemos estado en nacional, por lo menos nosotros, hemos sido competitivos y hemos generado cierta expectativa. La última etapa nacional, la primera vez en la historia, que clasificaba dos fechas antes a la siguiente fase. En este caso se dio con éxito que nacional ha podido ser el campeón, que hemos podido ser el campeón, que estamos todos muy contentos. Pero yo no creo que sea el camino, porque si no, los jugadores, te cuentan que cada tres meses tienen un cuerpo técnico diferente, con ideas diferentes, claro, la adaptación del jugador es muy difícil, ¿no? Entonces, a este plantel de nacional hay que darle muchísimo, a los jugadores hay que darle muchísimo mérito en torneo que han conseguido, ¿no? Porque tuvieron tres entrenadoras en el área, ¿no? En principio da la sensación que no tiene nada que ver con lo que pregonaba Jordano. Es con Capucho. Capucho tiene, me parece, una idea bastante más cercana a la tuya, la de tener la pelota, de construir el fútbol desde la tenencia. ¿Vos ves que la directiva nacional está buscando ese camino? Hay que ver, ojalá que pueda perdurar Alejandro en el cargo, porque yo creo que es muy importante, porque hasta vos date cuenta, hay que saber gestionar el grupo, ¿no? Y si vos estás en un club, que sabés que si el entrenador de turno pierde dos partidos y lo van a sacar. ¿Cómo crees que la puede llevar Alejandro al frente de un plantel que armó nacional ahora? A ver, en principio parece un plantel pesado, ¿no? Con jugadores de mucho nombre, en el caso de Alessandro, en el caso de Leandro Fernández, o sea, de repente ellos no conocen tanto al técnico como el técnico sí los conoce. ¿Cómo se gestiona eso? El respeto, y es decir, esta es mi idea, y no dejar que el jugador es tan emblemático en el vestuario. No, yo creo que Nacional ha hecho muy buenas incorporaciones. Creo que tiene un equipo muy sólido ahora mismo, muy competitivo, que están muy bien cubiertos los puestos, y después es el día a día, ¿verdad? Yo creo que el respeto del jugador se basa tanto de los jugadores hacia el cuerpo técnico como si el cuerpo técnico va hacia los jugadores, ¿no? Y después ir ganándose la confianza de lo que uno puede ir transmitiendo día a día, la idea del juego, el trato, la conducción, el liderazgo. Vamos a pensar, vamos a pensar, porque digo, a día hay cosas que están en el aire y que se dicen muchas cosas que no son, ¿no? Yo jamás le voy a decir a un jugador que no puede jugar. Eso es algo que ha salido, que no sé quién lo dijo, pero eso, en la etapa, por ejemplo, de Alonso, cuando él era jugador, jamás le dije que no iba a jugar, jamás. Entonces, esas son situaciones que se presentan, que se van haciendo una bola de nieve, que son una gran mentira, ¿verdad? Claro, pero te quiero decir, eso entonces no sucedió, entonces todo lo que vino después... Ah, eso no sucedió, te lo puedo asegurar que no. Ah, entonces cuando vos llegas a la ciudad, te contás con Iván, ¿todo bien? Sí, ahora en este tramo final, lamentablemente, que era el manager general, lamentablemente no tuvimos comunicación. No sé, no hemos tenido comunicación prácticamente, nada, nada. Nada. No hemos trabajado en equipo, no faltó comunicación, ¿verdad? Pero vos ahí trabajabas más con Jordano que con Iván. Claro, claro, sí, 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 trabajabas más con Jordano que más cercano de Jordano que Iván. Yo era el banco prácticamente, pero lo vi, ¿no? Sí, si hablamos tres veces fue mucho. Y hacer ese análisis, a la directiva, a la gerencia deportiva, al manager, ¿quién se tuvo que haber sentado y decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos con Gustavo y vamos a... Lo que pasa que es como tú dijiste hoy, hace un ratito, que acá ganás, o ganás, seguís, perdés dos partidos y no seguís. Entonces ya ese análisis es muy vacío, ¿verdad? Muy vacío. entonces hay que estar entendido en el tema hay mucha, mucha, mucha cosa, mucha cosa pero bueno, es un tema ¿cómo te puedo decir? es muy profundo es muy profundo sobre todo cuando vos tenés un proyecto tan lindo como ese que tenía Nacional de bajar presupuesto gente joven otra idea intentar implementar otra idea de juego es mucha cosa pero si lo tengo que definir Gustavo, ¿con qué sensación? ¿te fuiste dolido? ¿te fuiste caliente? ¿te fuiste embruncado? dame un rótulo me fui con la sensación que no disfruté el camino